Una historia de violencia, amor y rendición Es una historia completa, el amor se respeta y vuelan las cometas hacia el cielo Ellos que por siempre se amaron, por su amor se juzgaron y nunca se fallaron Es una historia completa, el amor se respeta y vuelan las cometas hacia el cielo Ellos que por siempre se amaron, por su amor se juzgaron y nunca se fallaron La historia comienza con un desastre, no hay plata ni morfi, una banza Un hijo, un esposo, nervioso, pero sueña con un trabajo La vida digna sin que besen los fantasmas desde antes Por eso piensa en quizás, quizás mangueando plata o limpiando parabrisas La vida no está fácil y ya no está para jugar Si le falta a su hijo no lo duda va a robar Pero no es un maldito, entonces descarta el delito Cara cansada y las manos las tiene lastimadas Para cortar su viaje, quiere ser un buen padre Le pide todo el tiempo al Santo Padre Que lo contraten, le den la chance de progresar Porque a la calle nunca, nunca quiere volver a regresar El negro lucha, siempre banca los trapos, el mundo le pega a su papo Es una historia completa, el amor se respeta Y vuelan las cometas hasta el cielo Ellos que por siempre se amaron Por su amor se juzgaron y nunca se fallaron Probó limpiando platos, al toque lo rajaron Probó cuidando coches, al toque lo llevaron La poli no lo dejaba tranquilo y más de una vez lo fajaron Navidad muy triste y sin regalo Nace la criatura y no había ni caricaturas Dos años de fracaso, entonces lo pienso y acaso No dicen que el bebé viene con el pan en el brazo Más de uno no banca la toma, se pega un cuelazo Un día el negro se lo iluminó Un trabajo llamó y la suerte cambió Currículum de hacía cuatro años Pensó que no pegaba, que siempre fracasaba Y su mujer contenta lagrimeaba No lo dejó tirado, siguió para adelante Ya no estaba picante, el negro ya no es maleante Lo único que preocupa es que su hijo llegue temprano al jardín de infantes Es una historia completa, el amor se respeta Y vuelan las cometas hasta el cielo Ellos que por siempre se amaron Por su amor se juzgaron y nunca se fallaron Es una historia completa, el amor se respeta Y vuelan las cometas hasta el cielo Ellos que por siempre se amaron Por su amor se juzgaron y nunca se fallaron La historia del gueto X, 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 Lidio X, 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 X